Orales, un mini castillo realizado aquí por el ingeniero Diego y por el piromaniaco Ignacio Realizado con puros palillos, incrustándole a unos chifladores ¿Qué más le pusiste Diego? Con popotes y buscapies Cosa de reutilizable Ingenio mexicano, 100% mexicana Míralos, pues vamos a probarlo a ver qué tal Estamos aquí presenciando la quema del mini castillo Primer mini castillo realizado por ingenieros mexicanos Mini castillo Llega con el mini castillo Faltaron Nayaira, faltaron, faltaron Llega al mini castillo Ahora ¡Ya sentamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mora que están quemando el castillo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Yeah, yeah! Llega aquí con la familia Servín presente, todos aquí presentes. Llega, llega, estira. 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 Llega, estira. Llega, estira. Llega, estira. La lluvia no se va a bocar 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 La lluvia no se va a bocar